Bueno mis amigas y mis amigos, el transcurrir de los días de la vida de muchas de las personas como el señor, como la niña que va ahí en su bicicleta pues también hay otras personas que tal vez no hicieron esto en el pasado pero ellos hicieron algo más, historia y tuvieron su propia historia y hoy me encuentro aquí con el amigo Felipe Rojas que nos va a contar cómo fue su vida ya en la juventud cuando tenía sus amores por ejemplo, a ver, ¿qué nos cuenta de amores? Mire, yo estuve en Cartagena ¿Cartagena? En Cartagena tuve una muchacha, zapata y al mismo tiempo en el barco era la señora de un temiente, ¿no? que me siguió a mí me siguió a mí ¿A usted? Sí, tomando trago ¡Andale José Alfredo! ¡Vaya! No sé Esa señora hubiera un escándalo porque a otras mujeres hay unas barrajones de aguardiente que son como una, como una, como le hicieran ron de caña y ponen toronja ponen mandarina para tomar ese aguardiente limón ¿entiende? y allá tomaron conmigo y hubieron de escándalo que no fuera a cometer algún error porque ya el marido va a encontrarme y ella estuvo para entregarse pero eso fue en Cartagena en Cartagena Cartagena de Indias nuestra máxima representación ciudadana ciudadal al mundo, ¿no? Patrimonio de la humanidad Yo estuve en 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 plantesoda en Cartagena el mamunal Ah, carachas Yo estuve trabajando allá no, yo yo ande mundo ande mundo estuve trabajando en la aeroléutrica del valle en medio de Buenaventura y Cali por la carretera había un año largo vaya, don Felipe bueno, mire, don Felipe yo lamentablemente le tengo que cortar porque la buceta ya creo que se va acabó de llegar y se llenó porque, claro como no hay pero le parece bien si dejamos esto porque usted me tiene que contar esos amoríos de del alfiravitovense, ¿no? Ay, se me fue, vea allá se fue no me, pero bueno, entonces aprovechemos el cuarto de hora y por qué no me habla y nos habla nos cuenta nos deja plasmado en este video cómo fue sus amores acá en Firavitova no, yo tuve mucha mujer así me seguían yo tuve mucha mujer como le diera yo le entraba en Sogamoso en Boyacá a cualquier barro ahí en el parque de la villa en el parque de la villa en Sogamoso ahí era el café para latinos donde había había de todo ruleta había era un casino nao cacho ruleta toda esa vaina para el 20 de julio de Sogamoso y allá se considería mucha mujer de todas partes bueno, pero usted se me fue para Sogamoso yo lo que quiero saber y quiero que le cuente a sus paisanos sus amoríos con las chicas de Firavitova me siguió bien aquí me siguieron muchas mujeres me siguieron mucho aquí vea allí en aquella parte había había era donde había mujeres bonitas mujeres aquí de Firavitova y deseaban estar con yo si, a mi alguien me dijo por ahí un día que me vio hablando contigo creo que fue el día de de que fue de la procesión del divino niño ¿no? algo así entonces alguien me dijo mire ese señor fue el gallo fino de Firavitova y gallero y gallero además gallero yo tuve clase de gallo yo peleé gallo en Cali Medellín ajá donde yo iba a jugar a gallo en el Tolima en Ibagué le gustaba lanzarse a la aventura sí señor oiga pero bueno bueno y no tuvo usted una novia especial aquí es que alguien me dijo cuando hable con Felipe dígale que le cuente cómo fue su historia sus amoríos con una dama que si usted me permite con todo respeto le puedo dar el nombre de la dama de aquí sí sí no se pone bravo no me dijo pregúntale por la garrapatera ay esa sonrisa ella está callando algo sí yo tuve mucha mujer ¿sí? ¿y de ella qué nos puede decir? ¿qué nos puede contar? déjelo en la historia de Tiravitova ella 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 tuvo un pelado mío ¿un hijo tuyo? y duró ocho días una pelada una mujer tabaquera ándale tenía malas costumbres ándale y se enamoró de ella y me gustaba mucho ¿a usted le gustó? sí le vi la mirada que usted y ahora como está colocando su pensamiento bajo porque algo hubo en ese corazón para esa persona es un pelado y la la mujer faltó que sea que ella había era de la abranza grande llanera vaya sus aventuras de joven ¿no? ¿quién lo ve ahí? sí yo porque me estando estando en estando en Villanueva en el llano llegué yo y echaron una pelea de gallos ganó un tipo de Bogotá ganó cuatro peleas tumbó a a un muchacho aquí de Pira a Gustavo Gustavo Bonilla y yo le dije a Gustavo Gustavo casi el gallo mío y salió por el parlante juega un gallo de Sogamoso con Bogotá ¿sí? en el parlante avisando y llegó y dijo una dama voy al gallo de Sogamoso lo que sea sacó la plata me dijo voy al gallo de Sogamoso lo que sea le dije tome el gallo señora el gallo es tuyo jueguelo y el gallo era tuyo lo echamos dijo el de Bogotá después de esta pelea nos vamos para Macondo Macondo era donde las niñas donde las vagabundas uy no pero esa parte sí aquí en el internet no podemos contarlo mucho quisiera saber qué pasó con el gallo pues llegué yo y le dí a la señora señora acá está el carno de mi gallo salió Gallo de Sogamoso con Bogotá llegó la señora y me dice el gallo es tuyo jueguelo y jugó el gallo y le soltó y chistió y mató de una en la primera entrada lo chistió le mandó las patas y ahí creo lo que vaya que gallo y ese era el suyo sí bueno pues lo felicito don Felipe que usted al menos es un buen gallo como como lo fue y tuvo su buen gallo yo tuve gallo ah que fe que bueno felicitaciones amigo go Gracias.